5 arriba, siempre todos juntos, 5 a un lado, será muy divertido, 5 abajo, hagamos una fiesta, 5 adelante, vamos todos, 1, 2, 3, 4, high five, 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 high five, todos aquí nos divertiremos, high five. ¡Súbete al boom! ¡Ven! ¡Somos más! ¡Nos vamos a la grandeza! Sopran, silba, tocando muy abajo, sacude tu panereta, suena un platillo con energía, súbelo, súbelo y a celebrar. ¡Oh, oh, vamos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh, puedes escuchar! ¡Puedes sentir el ritmo a mí! ¡Oh, oh, vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Vamos a la gran fiesta! ¡Vamos! ¡No vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Hay que llegar! ¡Oh, oh, oh! ¡Damos ya! ¡A la gran fiesta! ¡Vamos ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Damos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Damos ya! ¡Damos ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Damos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Damos ya! ¡Vamos a la fiesta ya! ¡A la fiesta ya! ¡Hola, soy Stefi! ¡Hola, soy Caro! ¡Hola, soy Javi! ¡Hola, soy Doni! ¡Hola, soy Mille! ¡Celebremos todos juntos! ¡Porque ya comienza High Five Fiesta! Iré a casa de mi amigo Lee para celebrar el Año Nuevo Chino. Él me ha pedido que lo ayude con la música. Y como el refrán dice, Año Nuevo, Vida Nueva, he escrito esta canción. Un nuevo año, un nuevo día, listos para una vida brillante y feliz. Rojo y dorado, luces y más, el Año Nuevo Chino va a comenzar. Me gusta, pero creo que necesita algo más para que suene como una celebración. ¿No les parece? ¡Oigan, un gong! Esto puede servir. ¡Guau! ¡Un dragón chino! ¡Como los dragones que bailan en el Festival de las Linternas! ¡Hola, dragón! ¡Qué bueno tenerte de visita! El dragón chino es para proteger a todos en el Año Nuevo. ¡Oigan, oigan! ¡Está moviendo sus pies! ¿Quieres bailar, dragón? Tal vez te gustaría que yo toque un poco de música para ti. ¡Ah! Este tambor me ayudará. Creo que el tambor le gusta mucho. Un nuevo año, un nuevo día, listos para una vida brillante y feliz. Rojo y dorado, luces y más, el Año Nuevo Chino va a comenzar. Rojo y dorado, luces y más, el Año Nuevo Chino va a comenzar. Oye, ¿quieres seguir bailando, dragón? Rojo y dorado, luces y más, el Año Nuevo Chino va a comenzar. Bien, buscaré otros instrumentos, entonces. Tengo estos platillos. Al dragón le gusta mucho. ¿Y qué hay del gong? Ah, una reverencia de dragón al final del baile. Perfecto. Entonces tenemos música para el dragón en el Año Nuevo Chino. Un nuevo año, un nuevo día, listos para una vida brillante y feliz. Rojo y dorado, luces y más, el Año Nuevo Chino va a comenzar. Gracias por ayudarme con la canción, dragón. Guau, no puedo esperar hasta el próximo Año Nuevo Chino. Hola, hoy es un día muy especial y fascinante. Estamos preparando una fiesta de bienvenida para mi hermanito recién nacido, el pequeño Pedro. Esta es la cuna que voy a regalarle. Y... Chup, chup, amigo bebé, también. Colgaré ese móvil sobre su cuna. Ositos tiernos para que Pedro se entretenga. Bebecito, pequeñito, creciendo día a día, qué bueno tenerte aquí. Bebecito, pequeñito, no puedo esperar a verte, pequeñito, dulce y feliz. ¿Quién está ahí? ¿Caro? Oh, miren. ¿Alguien ha dejado un corazón para Pedro? Oh, se vería muy bien en el móvil. Justo en el centro. Hola, Mille. Hola, Caro. ¿Estás aquí? Sí. Y mira, he traído un regalo de bienvenida para tu hermanito de parte de todos. ¡Chup, chup, regalo! Gracias, Caro. Pedro tendrá una fiesta de bienvenida increíble. ¡Ay, qué hermoso móvil de ositos! ¡Y tiene un corazón en el centro! Sí, alguien muy especial dejó ese corazón. Pero no estoy segura de quién ha sido. Me pregunto quién será. Estoy tan feliz de tener un nuevo hermano, Caro. Es algo tan bonito. ¿Quieres abrir el regalo? ¡Sí, me encantaría! A ver. ¡Tarán! ¡Ah, eso es genial! Sí. Bebecito, pequeñito, creciendo día a día, qué bueno tenerte aquí. Bebecito, pequeñito, no puedo esperar a verte, pequeñito, dulce y feliz. ¡Oh, gracias, Caro! De nada. ¡Mira! ¡Ay, es un adorable osito de peluche! ¡Ay, ¿de dónde habrá salido? Yo creo que sé. Gracias a ese alguien tan especial. Y gracias a todos por hacer sentir bienvenido a Pedro. ¡Ay, qué bonito! ¡Chup, chup! ¡Ama, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, estuve recordando el Festival del Viento y de las Cometas que se celebra cada año en Colombia. Por eso, organizé un Festival del Viento para hoy. ¡Volaremos cometas fantásticas! ¡Uh! Por aquí, tengo una cometa con forma de caja. ¿Sí la ven? Lados rectos, ambos lados con forma de caja. Estupenda, ¿no les parece? ¡Ja, ja, ja! Volando sin parar Colorean todo a su paso Bailan con el viento y se les ve por el cielo jugar Girando así, muy veloz, hermosas cometas alrededor Y la cometa con forma de caja se prepara para su aterrizaje Y aquí quedó Por aquí, tengo otra cometa con una forma muy diferente Esta es enorme Es una libélula de la selva Si la ven, sus alas desplegadas, su larga cola ¡Uh! ¡Vuela! ¡Vuela como un ave enorme por los cielos! ¡Uh! La última cometa Es la cometa con forma de diamante A esta le voy a agregar una larga y colorida cola ¿Vean? Ya la tengo por aquí A esta le recorté tiras de papel de color rojo, amarillo ¿Ven? Ahora sí Una cola de cometa para volar por los cielos Solo me falta pegarla por acá ¡Y listo! Ahora sí tengo mi cometa de diamante con la larga y colorida cola ¡Hola, Javi! ¡Hola! Y estamos listas para el Festival del Viento y de las Cometas ¡Hola, amigas! Prepárense porque ¡aquí vamos! Volando sin parar Colorean todo su paso Bailan con el viento y se le da por el cielo jugar Girando así, muy veloz Hermosas cometas alrededor Estoy inventando un nuevo juego para una fiesta con avioncitos de papel Tengo diferentes modelos Ahora voy a intentar lanzar este avión a través de ese aro ¿Preparados? Avioncitos de papel que vuelan moviéndose al pasar Listo, apunta y lanza y el cielo surcarán ¡Lo hice! Ahora voy a intentar lanzar dos avioncitos al mismo tiempo ¡Listos, preparados y lancen! ¡Lo logré! ¡Sí! Logré lanzar dos avioncitos al mismo tiempo Creo que estoy lista para volar ¡Woo! Me encantan los días de sol porque puedo salir a patinar por el parque Por eso hoy voy a estrenar mi skate ¿No es lindo? Debo usar mi casco para proteger mi cabeza Es que hasta los mejores patinadores pueden caerse Ahora sí, a disfrutar de este día al aire libre patinando Lo primero que debes hacer para patinar en skate es No perder el equilibrio Empujar con un pie Y una vez que tienes velocidad Te deslizas los dos pies en la tabla Y andando sobre ruedas me voy a Hi-Fi Fiesta ¡Nos vemos pronto! ¿Qué te parece mi maqueta de volcán fina? La acabo de hacer para el cumple de mi hermanita ¡Guau! ¡Grandioso! Oye, ¿pero cuándo vamos a comer? ¿No podemos comer un volcán? No, no, claro que no Tengo la comida justo aquí Ay, oye ¿Estás segura de que ese volcán no va a tirar lava, lanzar fuego y esas cosas que hace un volcán? No, claro que no No, es un volcán de miniatura No puede realmente Hacer erupción Oye, Steffi ¿Y si es una maqueta? ¿Entonces de dónde vienen esos gruñidos y estruendos? Lo sé Ruge, ruge Puedes oír al volcán Que ruge, ruge Hay que huir del volcán Que ruge, ruge Puedes oír al volcán Que suena como si fuera ¡Bum! Sigue rugiendo Steffi ¡Alfín, Alfín, Alfín! ¡Alfín, Alfín! ¡Alfín, Alfín! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? Creo que el volcán no va a explotar después de todo ¿Cómo lo sabes eso? Pues... Acabo de descubrir de dónde vienen todos esos rugidos ¿Sí? ¿De dónde? ¡Eh! ¡Ja! ¡Fina! Tu panza está rugiendo ¡Ja, ja, ja! Es que ver tanta comida me dio mucha hambre Es como si tuviera una bestia gruñona que ruge dentro de mí Y yo puedo arreglar eso con una fiesta para la bestia gruñona de las panzas ¡Ah! ¡Rica, rica comida para mi pancita! ¡Otra! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Otra! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Ah! Soy la gruñona y rugiente bestia de las panzas Y soy muy gruñona porque estoy hambrienta de rica y deliciosa comida Gruñona, quejona, una bestia hambrienta puedo ser Gruñona, quejona, buscando siempre que comer Muy feliz puedes hacerme Mi panza hacer crecer Mi apetito es especial Soy una boda Gruñona, bruñona, bruñona…. con un trabajo especial. Preparaban pasteles decorados con dulces confitados para las fiestas de los niños. Oye, Pericles, otra fiesta necesita pasteles con dulces confitados. No hay problema, Chispita. Doris, necesito más dulces confitados. Ok, Elba, aquí va. Gracias. Un poco de esto aquí y un poquito de esto allá. Una pizca de magia, ingrediente principal. Hacemos panecillos y es muy divertido. Ahora repartirlos a una fiesta o dos. ¡Prontito! Chicos, debemos preparar todo para la fiesta sorpresa de mi amigo antes de las cinco de la tarde. Sí, y para eso necesitaremos otra tanda de dulces confitados. Nueva tanda en camino. Solo añadiré los ingredientes. Una pequeña pizca de polvo de hadas hecha con cacao, piña, plátano y frambuesas silvestres. La naturaleza es muy importante para estas creaciones especiales. ¡Ti, ti! Una cucharada con pizca de polvo de formas para que nuestros dulces confitados queden bien redonditos. ¡Pam! Pero luego, algo inesperado sucedió. ¡Uy! Creo que dejé caer algo de polvo de hadas de frambuesas silvestres en el suelo. ¡Ten cuidado, Doris! Estoy agregando el polvo de formas. Disculpa, mi Pericles. Las hadas no se habían dado cuenta de que accidentalmente había caído demasiado polvo de formas dentro de la máquina. Y luego... ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Los dulces confitados tienen la forma equivocada. Mira. Estos son muy pequeños. Parecen pelotas de ping pong. ¡Oh! No pueden servirnos para decorar los pasteles. ¿Qué haremos ahora? Chicos, tal vez necesitamos reparar la máquina. Sí. Sí. Entonces, Elba y Pericles revisaron la máquina e intentaron otra vez. ¡Listo! ¡No! Aún no tienen la forma correcta. Están aplastados y son planos como un plato volador. ¡Oh, my God! ¡Uy! Y estos son largos como una cuerda. ¡Como espagueti! Estos dulces confitados tienen las formas más extrañas y divertidas que he visto en mi vida. Oigan, esperen. Eso quiere decir que algo está mal con el polvo de formas. ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Déjame ver tu balde, Pericles. ¡Ay! ¡Discúlpame, Pericles! Estuve tropezándome contigo todo el día. Y de repente, Dory se dio cuenta de lo que había salido mal con las formas. ¡Pericles! El polvo de formas debe haberse volcado en la máquina cuando tropecé contigo antes. Y eso explica por qué los dulces confitados tienen formas tan extrañas. ¡Sí! ¡Ay, el teléfono de fiesta de hadas! ¡Seguro quieren más pasteles! ¡Sí! ¡Fiesta de hadas! ¿Sí? ¿Seguro? ¿De veras? ¡Genial! Chicos, ¿adivinen qué? ¿Qué? ¡No necesitamos hacer más pasteles! ¡Ya no necesitan en la fiesta! ¡Bien! ¡Oigan, oigan! ¿Pero qué vamos a hacer con las formas extrañas que tenemos aquí? Bueno, ¿qué tal si con esta pelotita hacemos un ping-pong de hadas? Y con esto podemos hacer un fabuloso frisbee. ¡Chistita! ¿Qué les parece esta cuerda de hadas para saltar? ¡Sí! Bueno, muchachas, ¡a festejar! ¡Sí! Un poco desde aquí y un poquito desde allá Una pizca de magia, ingrediente principal Hicimos panecillos y fue tan divertido Y ahora jugaremos, la misión se cumplió Y así las hadas encontraron la manera perfecta de divertirse luego de un largo día de trabajo Oigan, ¿qué les parece si hacemos nuestra propia fiesta? ¡Sí! Súbete al boom, ven, somos más Nos vamos a la gran fiesta Sopla encima, tocando muy abajo Sacude tu pandereta Cueda un platillo porque venía Súbelo, súbelo Y a celebrar Oh, oh, vamos ya A la gran fiesta, vamos ya Oh, oh, puedes escuchar Puedes sentir el ritmo a mí Oh, oh, vamos ya Vamos a la fiesta Vamos todos juntos Vamos a la fiesta ya Mueve tus pies Y canta fuerte Todos juntos A gritar Hay algo grande que celebrar Vamos ya, vamos ya Hay que llegar Oh, 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 vamos ya Oh, oh, vamos ya A la gran fiesta, vamos ya Oh, 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 vamos ya Vamos a la fiesta Vamos todos juntos Vamos a la fiesta ya Oh, 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 vamos ya Todo el día Ráiname la cabeza A los pies sin parar Oh, 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 oh Súbelo, todos todos Cada vez somos más A la gran fiesta, vamos ya Oh, 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 vamos ya A la gran fiesta, vamos ya Oh, 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 vamos ya Vamos a la fiesta Vamos todos juntos Vamos a la fiesta ya Oh, 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 a la gran fiesta ya Vamos a la fiesta ya